Bueno, aquí estoy haciendo los ponquecitos para brazos gitanos, pero les debo la forma de hacerlo y todo, será en otro video porque resulta que tengo dos teléfonos y uno está sin pila y el otro está descargado. ¿Cómo qué? Que descargado, lleno, tengo que buscar qué hacer porque no me, ¿cómo se llama? No me agarro un video porque está todo lleno, vamos a ver qué solucionamos, qué solucionamos, ponemos, bueno, vamos a ver, estoy destinando mi hornito, recuerda que yo le he dicho que no tenía horno, saqué el toma que era muy bueno, pero se me cayó y se me dañó, compré uno de marca ahí rara, pero vamos a ver qué tal. A ver, a ver, a ver cómo está esto. Uy. A ver. A ver si les adelanto algo, miren, ya lo saqué aquí, aquí está, voy a hacer el, ¿cómo se llama? El brazo gitanos. El brazo gitanos de chocolate y el brazo gitanos de, de vainilla. Aquí estoy haciendo la, la crema de sanguíne. Como el teléfono está en reserva de batería, pues queremos que me dé tiempo de, de mostrarles algo más. Como siempre, salió el chocolate por el aire. Ay, no, pues, no te lo puedo creer. Vamos a hacer una belazada. Así que. Bien, ahí vamos, ahí vamos. A ver, tenemos que ver cómo va aquella, se apagó, ay, no, todavía le falta, todavía le falta un piquito, esta es la que estaba en el medio, esa estaba abajo y la otra arriba, entonces en el medio no le llegó calor a esta, este es difícil, no sé, pero antes se enfríe, este es baldosa, este es, este es como se llama, mármol, muy frío, si se enfría es más rápido, hay que ponerlo en la parrilla.